Ya estamos en paz con Dios, dice la Palabra, ¿verdad que sí? Por Él, hemos tenido un acceso, un estado de gracia, incluso hacemos alabas de traer la misma gloria de Dios, me encanta el Apóstol cuando dice eso. Quien dice eso es quien vive en paz en Dios, quien tiene seguridad. El que vive sin paz en Dios, está viviendo en total inseguridad, y la inseguridad es producida en gran medida por la falta de conocimiento. El paso esencial es el descubrimiento de las realidades que producirán esa realidad, ese entender, el hecho de que Dios está con nosotros. Paz lo decía, mirenlo aquí, después de decir que hemos sido reordenados, gracias a Dios, está haciendo flipar a esto mi hermano, por Él hemos tenido, ¿por qué? Por Dios, hemos tenido un acceso a gracia, hemos tenido un acceso a gracia, e incluso, me fascina este término de Pablo, incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Si estuviera hablando de un puertorriqueño, estaría diciendo, estamos guillados, estamos dándonos al guille, estamos vociferando, que vamos a esperar la misma gloria de Dios. Pero esa era la seguridad de Pablo, él sabía que la gloria de Dios le ha acompañado. Cuando tú esperas en Dios, sabes que la seguridad de Dios está en ti, la gloria de Dios te acompaña. Déjenme decirle, yo no sé si usted se lo cree, pero yo lo estoy viendo. Yo camino de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y caminaré de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque Dios es mi seguridad. Eso no me hace exento de tener problemas, necesidades, lágrimas, enfermedades. Lo que pasa es que mi victoria, mi gloria radica en que Dios está bajo control. En que yo no lo entiendo, pero lo acepto. Porque mi trabajo es creer, y el de Dios, es el trabajo de Dios. Hacer, el mío es creer. Quiero entrar en evidencias, quiero entrar en cosas profundas. Mire la seguridad de Pablo, versículo 3. Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las regulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar, y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará defraudada. Oh, mi hermano, para usted atreverte a decir eso, mi vivito tiene que estar más que seguro. Mírense, lo repito, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las regulaciones. ¿Quién se siente seguro en las regulaciones? Solo aquellos que saben que Dios tiene control. ¿Pero saben lo que hacen las pruebas? Nos maduran, nos capacitan, nos ejercitan para ver la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo dice que la esperanza no queda frustrada? Porque esa es la clave de la fe. Y hago paréntesis para que entiendan este concepto. Tenemos fe, pero la fe es lo primero que se pierde, ¿sabías? Eso es lo primero que perdemos en la fe. Lo que nunca puede desaparecer es la esperanza. Le doy un ejemplo. ¿Cuántas veces le he dicho yo a Dios, yo tengo fe, pero yo creo que esto no va a funcionar, Dios? ¡Uff! Hasta ahí llegué. ¿Cuántas veces le he dicho yo a Dios, hasta aquí yo llegué con mi fe, Dios tiene que meterle tu corazón. Yo no lo creo. Yo perdí la fe, pero no la esperanza, le estoy diciendo eso. Métete tú. Una vez fui a volver a dedicar a una casa, un hermanito ya muerto casi, cáncer terminal. Cuando llegué, el escenario, lo que vi fue el destrozo, el destrozo, el hermano estaba muriendo, no pesaba 50 libras, pero le he dicho muy 20 oraciones en la cabeza. ¿Sabes lo que es mi fe? Este tipo debe querer ponerse en paz y yo estoy dando aquí. Yo voy a hablar en 5 minutos, hora en 5 y me largo en 10. Que muere el mal, pobre hombre. Porque a la vez que como yo lo vi, yo estaba comenzando la renovación, para mí el tipo estaba muriendo. Pero, cuando comenzaron a cantar, el Ministerio de Música, yo le dije que cantaran una canción, yo me dediqué a la hora y nos íbamos. Cantaron dos, cantaron dos y no se callaban. Y yo, por decirle, amén. ¿Sabes qué? En los caribates cuando decimos darle, amén al lado de alguien, cállate hermano. Ya, amén, ya. Pero, ¿sabes? Que cuando voy a decirles amén, el Espíritu de Dios, me dijo, quiero ir y espera. Yo me eché hacia atrás. El hermano, me iba a levantar la mano, a darle cantazo. Y la familia me grabó, todos miraban a mí. Y le dije, ay, aquí me botan, por estar haciendo ruido, y por estar ofreciendo la paz de este hermano. ¿Sabes quién era? ¿Sabes cómo terminó la noche? El hermano, me iba a gritar, Cristo sáme, Cristo sáme. Le iba a venir a las piernas, como si me pusiera bicicleta, a levantar las manos, y terminó de pie. Y dijo, Hermano, yo siento el sentido que Dios está, en mi enfermedad. Pero yo he sentido a Dios como nunca. Y daré que Cristo, me ha sanado. El hermano estaba desarciado, estaba gritando que moría, y todavía está gritando que Cristo sáme. Aleluya, dale un vuelto a nuestro Señor. La esperanza que Dios, y se acabó. La esperanza nunca. La esperanza nunca. Dios es el que obra en esa esperanza. Esa esperanza nos da en las tribulaciones, nos da esa seguridad. Por eso es que el amor de Dios, tiene que ser tu seguridad. Porque hay muchas cosas que no entendemos, hermano. Es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Nada más. No se meta con Dios a entenderlo. ¿Qué dice la Biblia? Que mente ha penetrado el conocimiento de Dios. El salmista decía, Cuál más que pregunto, más preguntas me salen, como quedamos en la arena. Es imposible entrar en la mente de Dios. Usted lo espera por las ventanas, y él aparece por las puertas. Hay un amigo que me dice que Dios está tremendo. ¿Sabe qué? Porque es más metido que una gaveta, y más sobra que un balcón. El tipo se aparece por donde quiera. El Señor es poderoso, es glorioso. Ahora, hermano, para hacer una prueba no es fácil. Tener la esperanza en ella tampoco. Eso solamente se requiere confianza y esperanza. Hoy yo estoy aquí predicándole a ustedes para la gloria y honra del Señor. He corrido países, visitado mi iglesia, soy de los pocos predicadores, y para la gloria de Dios, se lo digo, pero con mucha satisfacción, que en su propia tierra evangelizan. Ya he corrido toda la diosa, así de mi tierra. Y todas estas parroquias, la mayoría de los predicadores internacionales han predicado en 50.000 sitios, pero en su tierra. Muy pocos predican en su tierra. Y yo tengo la gracia que Dios me ha dado que ya he visitado todas las diosas de tierra. Y he ido a un montón, como 70, ya he ido a parroquias a predicarle en todos los años que llevo. Eso es gracias a una prueba. Yo llegué a los pies de Jesús no porque quise. Yo me entregue a Cristo no por voluntad propia, sino por una prueba que quebró mi espíritu y mi vida. Cuando yo me casé, uno de los anhelos mío era ser padre. Y tenga cuidado con usted, la verdad de Dios. Recuerdo yo, estaba en la iglesia católica, pero no era un carismático ni un católico. Yo simplemente era el montón que se sienta allá atrás y que no se compromete con Dios. Me guía, fumaba, de hecho, seguía metiendo mi droga estando en la iglesia, escondida de mi esposa. Dios me había librado de muchas cosas, pero mi cigajillo de marihuana y mi basecito de hipocaína me lo daba on the ground. Only we can. Solamente los fines de semana de cuando en cuantito para que aquello, porque yo era un profesional ya libre de toda droga, pero seguí usando. Tuvo que venir una calamidad a mi vida para hacerme sentido. Yo le voy a pedir a mi esposa Norma que cuente nuestra prueba de fuego. Cómo por medio de lo que es la articulación ella tenía una seguridad en Dios. Yo no la tenía. ¿Sabes lo que yo le dije a Dios? Recuerdo un día fumándome un cigarrillo con una cúrsula en mi mano, un cigarrillo en otra en un apartamento de la iglesia. ¿Sabes lo único que yo te perdonaría a Dios? Lo único que nunca te perdonaría. Si le dije a Dios que me quitara a su hijo, te lo perdono todo. ¿Me intergustaron? ¿Qué dices el dono a Dios? Que no le vamos a perdonar. Escuchen lo que. No le vamos a perdonar.